Este sistema de electrificación rural va a permitir mejorar las condiciones de vida de los habitantes de ambos márgenes del río. A continuación, palabras del señor Presidente de la República, Ollanda Humala Tazo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ministro, señores, señor Alcalde de Carabahío, Santa Rosa de Quibes, señores directivos de Del Norte, queridos compatriotas todos. Estoy muy contento de haber tenido la oportunidad de traer el tema de lo que es la electrificación. Sé que no es suficiente, porque todavía falta el agua, pero creo que tenemos que empezar por algo. Estamos construyendo la carretera que va a integrar las zonas altoandinas con Lima a través de Carabahío. Esa carretera va a cambiar la dinámica económica porque va a comenzar a haber tránsito, van a tener que ofertarse servicios de lavado de carros, tiendas, etcétera. Va a cambiar las cosas. Más la electricidad, como decía el alcalde Rafael, como decía Rafael, es el tema de que ya va a permitir también ahorrar el mechero, las formas en las cuales normalmente estamos alumbrándonos en la noche. Además de esto, va a permitir que nuestros hijos puedan estudiar en la noche. Mientras que en otros lugares del país, en la noche, nuestros hijos están estudiando, van a Internet, a las cabinas de Internet. Les sacan horas de trabajo, de estudio a la noche. Cuando no hay luz, no se puede hacer eso. Pero con la luz van a poder trabajar más, van a poder, nuestros hijos, no dormirse temprano, sino dedicar un par de horas más al estudio, a prepararse para que sean mejores. La electricidad cambia las cosas. Si hay necesidad de poner motobombas para sacar el agua, es con electricidad también. O sea, la electricidad marca la diferencia. Para tener artefactos eléctricos, es necesaria la electricidad. Y ahora, 42 localidades de Carabahillo y de Santa Rosa de Quibes se van a ver beneficiadas con la electricidad. Eso es un arma potente, un instrumento de inclusión social con el que estamos trabajando. Asimismo, también en el tema del agua, este año estamos invirtiendo cerca de mil millones de soles para resolver los problemas de saneamiento de agua y desagüe para lo que es Lima y Callao. Y por cierto, que también está Carabahillo. Así que tenemos que trabajar juntos para resolver esto. Desde aquí, mi invocación a las empresas como el del NOR a que sigan ampliando las redes de electrificación en toda esta área, porque si bien cuando llegaron a operar Lima era de un tamaño, hoy día Lima ha crecido y requieren. La población demanda estos servicios porque es parte del compromiso de inclusión social. Necesitamos incluir a la gente más humilde, los más necesitados, en la modernidad a través de la solución de sus necesidades básicas como es electricidad, agua de desagüe, carreteras y todo eso va a generar las oportunidades que en algún momento les ofrecimos los nacionalistas en la gran transformación, la oportunidad de cambiar. Todo esto no es gratis, todo esto tiene un esfuerzo tremendo. Detrás de la subestación, detrás de cada poste, hay horas hombre de trabajo, hay reuniones de trabajo en escritorio en el cual están haciendo el trazado de los postes, la compra de los cables, la compra de todo lo que es la infraestructura, repuestos para que esto se mantenga como un servicio permanente y no flor de un día. Todo esto involucra esfuerzo de gente que anónimamente está trabajando y lo hacen con mucho cariño, con mucho amor por el Perú, porque son ustedes los que han hecho posible que hoy día el Perú tenga un crecimiento económico importante. Es por eso que nosotros como Estado tenemos que mostrar nuestro respeto y proveerles a ustedes los servicios. No tienen nada que agradecerme porque es más bien yo, soy yo el que tiene que agradecerles a ustedes que me han permitido estar aquí para poder cumplir lo que ofrecía el país, lo que es la inclusión social. Y para esto, para lo que es electrificación, agua y desagüe, el puente que necesita Carabahío, Rafael, yo soy su primer soldado para trabajar con ustedes la mano por Carabahío. Y esta cuarta vez que vengo no va a ser la última vez, seguiremos viniendo, pero eso sí, queremos que las obras que se hagan sean obras transparentes, sin corrupción, que lo que ponemos se vaya a donde tiene que irse y no se derive y necesitamos que todos juntos, su autoridad municipal, más su comunidad, podamos trabajar de la mano. Cuando nos unimos el gobierno, los gobiernos regionales y los alcaldes y el sector privado, nadie para el Perú. Así que tenemos que trabajar todos juntos por el desarrollo de todos ustedes. Y quiero señalarles que seguiremos viniendo para hacer de Carabahío un distrito emprendedor, un distrito donde hayan empresarios, donde hayan universitarios, y tenemos que trabajar también el tema de la seguridad, para poner coto, poner alto al pandillaje, a los delincuentes, a los violadores, a todos esos sinvergüenzas. Tenemos que trabajar juntos para impedir, para no permitir que los delincuentes lleguen a Carabahío. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva Carabahío! ¡Que viva el Perú! Muchas gracias. Ha sido el presidente de la República, Ollanto Mala, en esta ceremonia de inauguración de las redes de electrificación rural para el valle del río Chillón, para las ambas márgenes del río Chillón, que va a beneficiar a 42 centros poblados de los distritos de Carabahío, en la provincia de Lima, y de Santa Rosa de Quibes, en la provincia de Canta. En esos momentos, el mandatario saluda a la población, que también ha demandado la implementación de los programas de agua y desagüe. En esta zona, el presidente se ha comprometido a hacer estas coordinaciones con las autoridades locales, así como también con los ministros de su gobierno, para hacer realidad que estos servicios lleguen a más peruanos. En estos momentos, el mandatario va a encender la luz de manera simbólica, brindando de esta manera el servicio eléctrico a la población. La bombilla instalada en el estrado empezó a iluminar de manera simbólica, dando por inaugurado este servicio de electrificación rural en esta zona. Hay gente que quiere desperdiciarla, hay gente que quiere dormir con la luz prendida. No es para desperdiciar, porque si no le va a caer la factura y van a tener que pagar eso. Ojo, nada es gratis, por si acaso, todo es trabajo. En estos momentos, invitamos al señor presidente y a su comitiva a realizar un recorrido por la ciudad. A develar la placa conmemorativa. El mandatario en estos momentos va a develar la placa conmemorativa de esta inauguración. Acompañado del ministro de Energía. Develado ya la placa con el ministro de Develar la placa. Y ahora se va a dirigir al interior del centro educativo de los huertos de Río Seco, donde se ha preparado una exhibición de los productos agrícolas que se producen en esta zona, en la parte baja, en el valle del río Chillón, vamos a poder ver una variedad de hortalizas como brócolis, apios, lechugas, cebollas chinas, zapallo, pimentón, también productos como tubérculos, como la papa, beterraga, granos como el frejol. Le van a mostrar al presidente todas las bondades que produce la tierra del valle del río Chillón. Los productores agrícolas hacen su exposición. Y obviamente esto también se va a mejorar con la implementación de sistemas de bombeo de riego tecnificado para mejorar la producción agrícola en esta zona. La instalación de este sistema de electrificación rural va a permitir que muchos pobladores y agricultores puedan mejorar su calidad de vida. Esta obra de electrificación representa una inversión total de 10 millones 64 mil soles y ha permitido ampliar las redes de distribución primaria de Belnor a partir de la subestación Caudivilla, ubicada en el distrito de Carabahillo, a fin de atender a 42 localidades ubicadas en ambas márgenes. Esta implementación de electrificación rural va a permitir también que los niños puedan tener centros de cómputo y mejorar su calidad educativa. ser publicidad en el distrito de Carabahillo, a partir de la subestación rural va a permitir que los niños puedan tener El banatario continúa apreciando los productos agrícolas de esta zona en esta exposición que se ha realizado en este centro educativo de los huertos de Río Seco. También al lado podemos ver la presencia de señoras que han preparado potajes con también los productos de la zona. Ahora el mandatario ingresa a la sala de cómputo del centro educativo de los huertos de Río Seco donde los niños están estudiando y llevando sus cursos precisamente de informática. Ahora todos tiramos clases de informática. Son ya los 150.000 clientes o ciudadanos en el norte que han recibido estos cursos. Aquí como el valle es nuevo y no tiene luz, estamos haciendo aulas de computación itinerante. Esta es la aula de gastar tiempo. La gente que no tiene que hacer es lo primero que tenemos que hacer para que la gente progrese. Eso es uno de los problemas que tenemos. Pachacupel también tenemos una zona de 15.000 clientes. ¿Y el que parece que este programa se tiene en cada escuela? Ahora la idea es que vaya por aquí un mes en cada sitio rotando. En sitios como el Callao o Gomas o San Juan del Mundo de Gancho lo llevamos desde hace 5 años. Ahí tenemos aulas fijas, normalmente cerca de las 10 veces en el norte, en espacios que tenemos. Sobre todo va mucho también mucha gente mayor. En las mañanas, señoras, sus... ¿A ver, grupos? Sí, y les enseñamos pues a conectarse a internet, a mandarme cosas muy básicas. Pero han sido como ya 250.000 personas han hablado en el lugar. Al presidente le hacen las indicaciones respectivas del funcionamiento y operatividad de las aulas de cómputo en este centro educativo de los huertos de Río Seco. Conversa con el ministro de Energía y Minas y también con el alcalde de Carvahid. El presidente también saluda a un grupo de la prensa que se ha apostado en una de las ventanas del centro educativo. Presidente. Presidente, puede acercarse para poder conversar.